Ahora vamos a materia también importante de último minuto, hemos visto durante toda la tarde las reuniones, la entrega de diferentes credenciales y también todas las plataformas de consulares a el canciller Jorge Arriaza Montserrat, tanto de España, de Indonesia, como también de Belarus. A esta hora escuchemos las declaraciones del canciller. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estamos en la casa Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería Venezolana de la Diplomacia Bolivariana de Paz y, con su permiso, me retiro la mascarilla. Bien, hemos tenido una tarde activa el día de hoy, hemos recibido las copias de estilo, que como ustedes saben, el paso previo para la entrega de cartas credenciales ante el presidente Nicolás Maduro, de los embajadores designados de la República de Indonesia, ante la República Bolivariana de Venezuela, el señor Imán Eri Mugliono, y del embajador designado de la República de Belarus, Andrei Molchan. En ambos casos hemos tenido unas conversaciones muy gratas y agradables de la potencialidad de nuestra relación con Belarus. Bueno, diseñar nuevas fórmulas que nos permitan mantener el nivel de cooperación económica, productiva, cultural, que hemos tenido a lo largo de los últimos años. La buena relación entre el presidente Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Lukashenka, Alexandra Lukashenka, perdón, y, por supuesto, también en el caso de Indonesia, con el presidente Uidoro, y toda la potencialidad y complementariedad potencial que existe entre nuestros países. Y también hemos tenido la oportunidad muy grata de recibir a el señor Juan Fernández Trigo, que me acompaña el día de hoy, quien va a ser el nuevo jefe de misión, encargado de negocios del Reino de España, ante la República Bolivariana de Venezuela. Hemos hablado largamente con el embajador Trigo, Fernández Trigo, de nuestra relación, del momento que estamos viviendo, de las presiones que se han generado de la comunidad española o de ascendencia española en Venezuela, de la comunidad venezolana en España, la necesidad de afianzar nuestra cooperación y de avanzar, pasar páginas y avanzar hacia un nuevo momento de la relación con el Reino de España. Ha sido una muy agradable conversación y quisiéramos que el propio embajador Fernández Trigo le dirija un saludo al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, ministro. Quiero efectivamente aprovechar esta ocasión para mandar un saludo muy cordial y entrañable a toda la sociedad venezolana. Yo quiero señalar ya desde el primer minuto del ejercicio de mi función que vengo a representar a España y por lo tanto a todos los españoles y al mismo tiempo a hacerlo ante Venezuela y por lo tanto ante todos los venezolanos. Me va a guiar mi interés en hablar con todos, con todos los venezolanos, con toda la sociedad venezolana y tratar de ser útil en la medida de lo posible para ayudar a superar las dificultades y las complicaciones que afectan a los venezolanos en estos momentos. Quiero señalar que todos mis actos van a estar presididos por el respeto, por un intento de ser objetivo y, como no podía ser de otra manera, por un respeto absoluto a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Muchas gracias. Espero contar con el apoyo de todos los venezolanos para poder llevar adelante estos objetivos. Gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias a la prensa, que entonces está el representante del Reino de España en Venezuela y, bueno, conversábamos con la ministra Arancha González Laya en Bolivia recientemente. Bueno, la necesidad de que nuestra relación se eleve a un nuevo nivel, con mucho respeto y, bueno, cuánta inversión venezolana no se está generando ahora en España y cuánta inversión española no hay en nuestro país también. E incluso, bueno, el fútbol. La vino tinto va avanzando también, embajador. En algún momento estaremos a ese nivel como la selección española, que es mundialmente conocida. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.